Las quejas más frecuentes en estos momentos son el consumo de sustancias alucinógenas, la distribución y fabricación de uso con armas de fuego u armas cortopunzantes. Ante todos estos acechos, todos estos delitos que afectan la seguridad ciudadana, nosotros disponemos de la oferta institucional con nuestros frentes de seguridad, con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, para seguir acechando todo este tipo de delincuentes. Decirle a la ciudadanía, infórmenos por favor, tenemos unos números de denuncia a los cuales ustedes pueden acceder, les garantizamos total reserva de la información para evitar que de pronto la fuga de información se llegue a dar.